Dice el Checho, el goleador histórico del fútbol peruano, que no vio los penales, que se tapó en los ojos. ¿Tú los viste o no? No sé quién es el Checho, yo lo vi. El Checho, el Checho, el goleador histórico del fútbol peruano. Ahí está el Checho, porque el Checho es internacional conocido. No, una locura.